Llegó el momento de jugar por el carro cero millas gracias a Café Oro de Puerto Rico. ¿Te puede ganar ese carro cero millas? Mira, Café Oro es una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café. La calidad del café tostado en grano y tostado molido de alta calidad, producido en las montañas de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo. No dejes pasar tu oportunidad. Queremos que vengas para Puerto Rico. Gana, llévate ese carro cero millas de Café Oro de Puerto Rico. Si tienes el talento, llégale y envía mensaje TALENTO al 787-420-9020. Alex. Yo tengo ya la primera participante con nosotros aquí en el Open Talent Show, Silvia Silva. Buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que estás con nosotros. Vienes del pueblo de Aguapuenas. Sí, de Aguapuenas. Muy bien. ¿Usted canta en cinco idiomas? Sí. ¿En qué idioma? Obviamente español. Ajá. Inglés, portugués, francés, italiano. Cánteme algo en italiano, ahí, cantito, cantito. Te volvió, bene sai. Ma tanto, ma tanto bene sai. Ok. ¿Y en qué más? ¿En portugués? ¿En qué vuelve más? En francés. Te cantame en francés. Cuando yo... Perdón. Esa es la vieja. Ok. Pero puedo hablar en francés, si tú quieres. ¿Vos? Porque yo olvidé la canción. Sí. 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 Impresionante. Bueno, ahorita hablamos más francés. Ahorita con calma hablamos francés. Jepo Garzón. ¿Ah? Del Garzón. Oui. Aquí. Oui. Mira. ¿Con quién usted anda hoy, Silvia? Con una de sus amigas, que fue la que me insistió en que viniera a Mayra. Ah, la que compitió en el Sabelo Todo por 12.222. Qué bueno. Ella le dijo, venga para acá. Sí. Mire, yo tengo para usted una carta, así que me encantaría que usted la leyera. No es muy la idea. ¿La puedo leer completa? Dale. Para Silvia, verte alcanzar esta meta es algo que puedes cosechar muchos más éxitos. Eres muy bonita desde tu interior y lo reflejas con tu bondad, generosidad y amor al prójimo. Nos alegramos y se nos salta el corazón de regocijo verte hoy aquí. Este es uno más de tus sueños, verse realizar, cantarle a tu ser más amado, tu madre. Que ya falleció, pero esta canción la hice para ella. Por eso es que estoy aquí más que todo. Perfecto, qué lindo. Entonces, mi esposito yo creo que escribió. Ah, te deseo mucho éxito. Eres una mujer luchadora. Corrido que creaste en honor a tu madre, en el ejemplo de todo amor que sientes por ella. Sigue adelante, te amo. Tu compañero de vida, Efraín. Muy bien. Gracias, Efraín. ¿Él está aquí? No, él no vino. Pero dígale en francés que lo ama mucho, que lo ve ahorita. Yo te amo mucho, tú eres mi mejor amigo. Gracias por tener la vida conmigo. Yo te amo. Sí. Ok. Silvia, estamos listos. Buena suerte. Gracias. Silvia, Silva, si tú vivieras. Para mi madre, sí. Qué hermoso. Si tú vivieras, yo te llevaría a un hermoso campo, lleno de rosas, de flores hermosas y de bellos lagos. Y escucharía contigo en silencio, sentada a tu lado, ay, 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 el dulce y hermoso canto de las aves que tú amabas tanto. Si tú vivieras, yo te cantaría mis más dulces cantos. Y peinaría con peines de oro tus cabellos blancos, te vestiría con abrazos llenos de amor y de llanto. Ay, 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 ay Silvia, gracias, excelente, muy bien Muchas gracias Y en francés, ¿cómo se dice gracias? Merci beaucoup Merci Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Gracias Gracias Esa la sé, esa la sé Bueno, señores, señores Vamos con la próxima participante Que se llama Carmen Iris Tiene 76 años Y viene del pueblo de Calley Es ama de casa Casada, madre de dos hijos Abuela de cinco nietos Y tiene diez nietos Carmen, buenas noches Buenas noches Qué bueno que está con nosotros Gracias Qué linda está usted Gracias Mire, ¿y con quién anda hoy, Carmen? Ando con mi esposo Ok Mi hija Mis dos nietos ¿Cuántos años de casada? 56 ¡56 años! Sí Qué bueno Levante la mano al esposo Allá hasta arriba, allá Aquel que está allí Aquel que está allí Sí Ese nene chiquito que está ahí Ese nene chiquito Ese es grande, ese hombre es grande Grande Mire, Carmen Yo tengo una carta para usted Ajá Me encantaría que la leyera Por ahí la trae Ivana La carta para usted Léemela Claro Querida Carmen Dice Mamá Iris Te amo y te amamos Eres lo máximo Todos te apoyamos Tu esposo Tus hijas Y la familia Desde la distancia Eres la mejor voz Hágalo como usted sabe hacerlo Y pase lo que pase Será nuestra campeona Atentamente tu familia Que están aquí con nosotros Pues en la música nos conocimos Y llevamos 56 años de matrimonio Te amo Eso Esto es su esposo Que escribió eso Es mi esposo Él canta en una agrupación también Ah Y usted la conoció En Y nos conocimos cantando en la música En ambiente musical Sí señor Y se enamoraron Y siguieron cantando por ahí para abajo Por ahí para abajo Por 56 años Toda la vida Muy bien Qué lindo Carmen Preparada Preparada Carmen Iris Lo voy a dividir Esta será la última canción Que canto para ti Ya lo decidí Lo pensé bien No puedo más seguir así Ahora Quiero ser libre como antes Como siempre fui Porque ya me cansé de estar queriendo a quien no me quiere a mí Y ahora Y ahora En adelante Cambiaré Mi forma de vivir Todo el cariño Todo el cariño Todo el cariño tan inmenso que guardaba para ti Lo voy a dividir 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 Con mi mamá Con mi mamá y con mi tía Con su mamá y con su tía Muy bien Oye Guandimar Yo tengo por aquí una carta para usted Que Stephanie me la va a traer ahora Me encantaría que usted la leyera Guandimar Adelante Hoy das el primer paso a uno de tus grandes sueños Dar a conocer al mundo tu melodiosa voz Talento que desde muy pequeña demostraste Confía en tus habilidades Y ten siempre presente que tu valentía y tus dos tesoros Andrea y Valentina Son el motor que te impulsan a luchar y salir adelante Recuerda que no estás sola Tu familia, amistades Madrinas Milani Aydaris Tía Madrina Maribel Que formó parte de tu proceso de formación Para desarrollar tu talento Y sobre todo tu mamá y tu papá Que están sumamente orgullosos de ti Y siempre estarán apoyándote incondicionalmente Perfecto Qué bonito Guandimar Ready Ready Guandimar Torres Háblame de ti Me dijiste hola Con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nervioso cuando por traviesa te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante Te veías hermoso Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti Justos cuántos años tienes Y a qué te dedicas Si sales con alguien igual Y con suerte te encuentro solito Y dime qué opinas Crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre Hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y ese eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Guandimar Torres Bueno, ahora sí Usted va a entrar a telemundopr.com Y va a votar por su favorito O favorita ¿Quién decide? Usted decide Entra ahora mismo Telemundopr.com Usted decide ¿Quién es la favorita de hoy? Telemundopr.com Yo voy a una pausa Pero mira, vengo rápido Rápido Usted en Puerto Rico gana Quédate ahí Abrió votación Entra a telemundopr.com Se va ese carro Cero millas Gracias A Café Oro de Puerto Rico Vámonos